Esta noche Cambiamos futuro por pasado Te dijeron cambiemos Y cambiaron Cambiaron recuperación del salario Por devaluación Soberanía Por endeudamiento Generación de empleo Por despidos Y la política Por las corporaciones En un mes cambiaron Una corte legitimada Por jueces por decreto Y a tiro de decreto Miradas distintas Por persecución ideológica Y multiplicidad de voces Por la victoria del monopolio Cambiaron un congreso debatiendo Por el cierre del debate Turismo récord Por playas vacías Desarrollo por ajuste Y la solución pacífica de los conflictos Por represión Te prometieron cambiarlo todo Y vaya si cumplieron Se olvidaron de aclararte que sería en contra del pueblo No, 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 no 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 No, no No, no No, no Gracias por ver el video.